Oh, 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 oh No paro de pensar, y cómo debo tenerte Ozuna, un día me quiere, y al otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Una me quiere y el otro no sabe qué hacer No me congena, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y otro no Le gusta mi voz Dice que como yo no he visto dos, no Solo me pide intimidar Un par de horas de más Apagamos el celular y nadie llama Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti, no quiero que te me vayas hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones una Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti, no quiero que te me vayas hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta en bajo Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Quiero el pecado Dime qué es lo que tú quieres que te haga Dime qué es lo que tú quieres que te haga Dime qué es lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti, no quiero que te me vayas hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te me trepa encima Y te me pones ruta en bajo Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere y el otro no sabe qué hacer No me conviene, pero yo la quiero tener Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado pa' hacer lo que pase Ozuna El negrito Claro, ma Y a mí Hay music, hay flow Quiero que te me vayas de aquí Con lo que lo hacemos toda la noche Tú sabes, baby Cómo te lo hago, baby Otro nivel de música Los bichos dentro del rap Rap cartel Con. 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 Gracias.